Yo adivino el parpadeo Y aunque no quiso el regreso Siempre se vuelve al primer amor La vieja calle donde decodigo Tuyo es mi vida, tuyo es mi querer Bajo el burlón mirar de las estrellas Que con indiferencia pueden volver Volver con la frente marchita Las nieves del tiempo platearon mi ser Sentir que es un soplo la vida Que veinte años no es nada Que es febril la mirada Errante en la sombra que me busca y me nombrará Vivir con el alma cerrada A un dulce recuerdo que hoy lloro otra vez Tengo miedo del encuentro Del pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida Tengo miedo de las noches Que pobladas de recuerdos encadenen mi soñar Pero el día cero que huye Tarde o temprano detiene su andar La quieta calle donde decodigo Tuyo es mi vida, tuyo es mi querer Bajo el burlón mirar de las estrellas Que con indiferencia hoy me ven volver Volver con la frente marchita Las nieves del tiempo planearon mi ser Sentir que es un soplo la vida Que veinte años no es nada Que es febril la mirada Errante en la sombra que busca y me nombrará Vivir con el alma cerrada A un dulce recuerdo que hoy lloro otra vez A un dulce recuerdo que hoy lloro otra vez